La asambleísta Guillermina Cruz. Gracias, señor presidente, distinguidos asambleístas. En mi vida cotidiana y en mi vida política he tratado siempre de que los derechos de los demás nunca sean compulcados. Y más aún cuando el pueblo democráticamente me ha elegido como su representante y hemos creído conveniente de aceptar una participación ciudadana democrática como legisladora. Pero qué pena, señor presidente, de que cuando se rechaza los actos de la partidocracia supuesta en el Ecuador, ahora el control estricto del Estado y peormente con esta ley que se propone, todos los órganos de control, este bajo el mandato de un partido político. Soy una mujer con mucha alta consideración de democracia y de respeto a la participación. ¿Qué podemos hacer las mujeres que nos hemos reunido dos veces durante este mes para reclamar los derechos de las mujeres y de la pluriculturalidad cuando en el artículo 51 de esta ley se deja a un lado ese derecho de las mujeres? Y entonces, bien decía un asambleísta hoy en la mañana, no demos discursos si no cumplimos, no demos discursos si no escribimos lo que quedará para la historia. ¿Cómo es justo, señor presidente, que dentro de esta ley que se propone para el pueblo ecuatoriano, cierto es que yo he sido crítica para las autoridades de elección popular, para las autoridades directas del Estado, cuando no emiten un criterio o cuando no entregan un documento en una investigación que se supone corrupción frente a los actos del Estado ecuatoriano? Pero aquí, señor presidente, en el artículo 26, cuando se quiere pedir los criterios de valoración para la elección del Consejo de Participación Ciudadana, solamente se pone ciertas características de quienes deben participar si para un cargo público se le dice que no esté inmerso en un sumario administrativo, que no haya sido condenado, señor presidente, a reclusión, que no haya tenido juicios políticos, que no haya tenido suspensión o negligencia en algún cargo público, en el artículo 26 no se dice nada, señor presidente, sin embargo, van a ser quienes juzgan a las instituciones públicas del Estado, a los gobiernos autónomos y a todo lo que signifique el Estado ecuatoriano. ¿Cómo podemos nombrar representantes de la sociedad civil a quienes no tengan un perfil realmente de personas que conlleven la moral y la ética, que hayan llevado un perfil de ética en su vida cotidiana, en su vida política y en su vida de personas? Es importante, no podemos allanarnos, señor presidente, al artículo 26, cuando solamente se emite ciertos liderazgos de organizaciones y nada más, de tener un título, o es que es fácil portar droga y ser también participante cuando acá no lo estamos poniendo en este artículo 26. Señor presidente, realmente es una pena que esta función del Estado, la segunda función del Estado, que es el órgano legislativo, no tenga el poder que debió tenerlo y que los legisladores no tengamos realmente la representación que nos da la misma Constitución Política del Estado. Y qué pena que los organismos de control estén realmente controlados por el Ejecutivo, que debería ser quien no controle para que el país entre en un proceso de democracia, de equilibrio y realmente de respeto social. La participación ciudadana es muy importante, señor presidente y señores legisladores. Y he sido una de las ciudadanas que he insistido en la participación ciudadana en todos los ámbitos de lo que significa la democracia. Pero tiene que ser una participación ciudadana con mucha ética, con mucha moral. Señor presidente, yo creo que es imposible allanarnos a esta ley propuesta, este cambio propuesto por el señor presidente de la República. Desde luego, estos conceptos que dejamos acá son retos históricos que nos juzgarán a los asambleístas. Y la historia nos juzgará. Y nadie dice que no queremos cambios. Queremos cambios, pero que sean cambios reales para la patria. Y no que sean cambios que están anidando un proceso diferente anidando algo que a oscuras se quiere hacer para el pueblo ecuatoriano. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.